En la temporada pasada me hubiera gustado a mí que Silvia, por ejemplo, hubiera ganado. Yo también. Bueno. Me hubiera gustado mucho. Y entonces te digo, hoy Silvia está haciendo un programa en EXA. Sí, y está cantando. Y está haciendo doblajes. Sí, pero ya. Sí. ¿Ya se acabó? No, esperemos que no. ¿Por qué? Porque Silvia necesita de un grupo de personas que la impulsen y que la lleven a triunfar. Así es. Sí. O sea, perdimos a un talento musical, también porque siquiera la compañía disquera no hizo nada por ella. No es que no tuvo compañía disquera. Bueno, una compañía disquera con visión, ¿qué hace? De un talento de esa magnitud, la abraza, le genera un disco, la produce, Horacio. En cinco días. Y la llevan. No, pero Silvia, por ejemplo, podría estar haciendo mucho en el regional mexicano. Claro. Muchísimo. Ranchero, sobre todo. Ranchero, sobre todo, sí. Sí, porque no tenemos cantantes rancheras jóvenes. Entrémosle, vamos a apoyarla para producirle un disco. ¿Por qué no? Un track. Pues vamos a hacerlo. ¿Por qué no? O sea, en la vida uno tiene que aprender a ser libre, tomar tus decisiones, unirte con gente inteligente y formar equipos que te lleven a triunfar. O sea, Carlos Rivera tardó 10 años en salir adelante en su carrera. ¿Es quién es? 10 años de trabajo después de haber ganado la academia, después de que Sony Music le hizo discos y discos y discos, y hoy es quién es. ¿Y sabes por qué? Porque se fue a Madrid a ser el Rey León, porque regresó a México y le vieron la oportunidad para hacerlo. Es decir, Carlos Rivera es grande en España. Mira, y fíjate, algo muy bonito, el teatro. Y por perseverante. Claro, y porque es un gran tipo de... Oye, el teatro, el teatro que da prestigio, ¿eh? El teatro da prestigio. Mucho. Mucho.